¿Ya le pusiste a tus hijos la vacuna de COVID? Algunos dicen sí, algunos dicen no. Algunos les urge ponérsela. ¿Qué pasaría si yo te digo que hay una vacuna mucho más importante que la del COVID? Y la que... O sea, hay todas las vacunas que ponen en los doctores. Esta vacuna no es muy conocida. Pero es la más importante para el desarrollo y la formación de un hijo. Te comparto, esta vacuna se llama la vacuna N. Es la vacuna del no. Esta vacuna no se pone en Estados Unidos, ni en las farmacias, ni en CVS, ni en las filas enormes. ¿Sabes dónde se pone? En tu propia casa. ¿Y cuántas dosis son? No es una dosis y no son dos dosis. Son las dosis que sean necesarias para formar a un niño. Para que pueda el niño crecer vacunado y que pueda lidiar con todo lo que la vida le puede enfrentar. En el momento en el que un niño obtiene esta vacuna del no, siente que tiene unos padres confiables, que tienen unos... O sea, que está al cuidado de unos padres seguros y eso al niño le da mucha tranquilidad. ¿Alguna vez le has dado a tu hijo esta vacuna? Estoy segura que sí. Porque todos tenemos valores que son inamovibles en los que por más que te hagan un berrinche, por más que te tratan de dar mil vueltas y te tratan de convencer, cuando estás bien parado y bien firme en tus valores y en lo que quieres para tus hijos, cuando puedes decir este no con una seguridad en la que nadie te va a mover y en la que haga lo que haga tu hijo, no vas a cambiar ese no. A tu hijo le puede costar mucho trabajo, puede hacer mucho berrinche, se puede enojar muchísimo, pero al final del camino eso le da paz, le da paz y le da tranquilidad de saber que está en manos de personas que buscan lo mejor para él y que son personas confiables que cuando dicen un no, ahí se quedan y no se mueven. Y a todos nos ha pasado que decimos no y después cambiamos de opinión y después pensamos que mejor sí y hay muchas otras opciones en lugar de decir no. No, podemos decir déjame pensarlo, déjame platicarlo, a lo mejor, no sé, con tu papá, déjame revisar qué es lo mejor para ti. Vamos a ver, o sea, diferentes opciones que te den a ti la oportunidad de pensar cuál va a ser la respuesta que le quieres dar y poder tener esta firmeza y esta seguridad en lo que vas a decir. No tenemos que decir sí, porque no estamos seguros. Cuando estamos dudosos, no tienen la respuesta que ser sí. Y ahí es en donde muchas veces nos dan a los niños la respuesta que ellos quisieran escuchar. Cuando no sabemos qué decir y decimos bueno, ve, porque no sé qué decidir, o bueno, hazlo, o bueno, y está bien, pero el tiempo tiene que estar a tu favor, no al favor del niño. En el momento en el que tú puedes tener esta oportunidad de analizar la situación con más calma o pensarla un poquito mejor, aunque sea dos, tres segunditos, pero en la calma y en la paz de tu propia mente y no en el ruido interno de decir qué hago, si lo dejo, no lo dejo, date ese chance de poder tomar las decisiones con más conciencia, de poder conectar con tu interior para estar seguro de la decisión que vas a decir. Y si tu decisión es no, pégate ahí, quédate ahí pegado, cueste lo que cueste. Es la única forma de que los niños van a poder lidiar con las situaciones que la vida les va a enfrentar. Hoy en día no tenemos las mismas herramientas que teníamos antes, por naturaleza, porque la vida no es igual, porque todo está servido en charola de plata, porque tenemos muchas facilidades que nuestros padres y nuestros abuelos no tenían y porque no tenemos que hacer muchos esfuerzos que antes sí tenían que hacer. Todas esas situaciones ya están dadas. No le quites a tu hijo la oportunidad de tener otras que podría aprovechar muy bien en su vida. Las frustraciones son parte de la vida, del día a día, de todas las seres humanos. Y entre más le quites esta vacuna a tu hijo, más frustrado va a estar y menos va a poder lidiar con estas frustraciones que la vida le presente que van a ser naturales. Siempre las va a ver. Tienes que saber que cuando tú le dices no a tu hijo y sientes culpa, es como si lo llevaras a vacunar de COVID y te sientes muy mal porque le va a doler el piquete. Pues al final sabes que le estás haciendo un bien. Si te atreves a ponerle a tu hijo alguna vacuna, si te atreves a llevar a tu hijo al dentista, si te atreves a tu hijo a hacerle algo que le cause un poco de dolor, pero sabes que el bien es más allá, igual tiene que ser cuando le digas no. Estamos los padres de hoy llenos de culpa, de no me va a odiar y no me va a querer si le digo que no. Puede ser que por ese momento no sea su mejor persona del universo, pero estate seguro que un no a tiempo vale más y te va a querer más por toda su vida que todas las frustraciones que quieras ahorrarle y que en automático cuando se le presenten no vas a ver cómo lidiar con ellas. Tu tarea como padre no es que tu hijo no viva frustraciones. Al contrario, tampoco es frustrar lo demás, pero es que en el momento en el que tú como padre consideres que tiene que haber un no, sepas que es lo mejor para tu hijo, no lo contrario. No le estás haciendo ningún daño, no lo estás dañando. Es como si le va a doler el piquete. Sí, cuando te vacunan duele y duele un día después y duele e incluso te puedes hasta sentir mal y llorar y quedarte en tu cama. Sí, es parte del piquete. Que sepas que más bien es parte del efecto que causa la vacuna. No es el piquete lo que duele. Necesitas tú mantenerte y saber que estos efectos que causa el no no son fáciles de lidiar. O sea, estoy segura que ningún padre quiere lidiar con la dificultad o con el mal humor o con el reclamo o con el enojo de sus hijos. Queremos todos ser amigos de nuestros hijos. Y hay una sola realidad. No somos sus amigos, somos sus padres. Sus amigos son los que les dicen que sí a todo. Y cuántas veces les causan un daño tan grande que mejor hubiera sido que el amigo le diga que no. No estamos para solapar todo lo que los niños quieren y todo lo que los niños piden. Eso no es hacerles un bien. Tienes las herramientas en tus manos. Quiero que sepas que las dosis que tú decidas darles a tus hijos que sean las que tú estés seguro de dárselas. Y estoy seguro que hay muchas, muchas cosas en las que utilizas esta dosis. Por ejemplo, cuando tu hijo no puede comer algo que no es bueno para él. Sea por religión, sea por tus valores. Cuando tú sabes que eso no hay manera de que tu hijo lo coma. Y tu hijo sabe también de que no te vas a mover de ahí. Ni siquiera trata de convencerte. Sabe que no va a haber manera de moverte de ahí. Pero, ¿qué pasa cuando no estás tan seguro y cuando estás dudoso y cuando puedes decir que sí pero también que no? Pues tu hijo sabe que si intenta tantito más vas a acabar diciendo que sí. No está mal. Hay más veces que puedes decir que sí. no se trata de ser soldados y todo decirle que no. No, al revés. Escoge los momentos en los que necesitas decir no. Pero cuando digas no, de ahí no te puedes mover. Esto le va a dar a tu hijo una vacuna para su propia vida. Una vacuna para enfrentar todas las situaciones que le van a venir en el futuro. Te recomiendo mucho vacunar a tus hijos, no solamente de COVID, ponerles la vacuna N las veces que sean necesarias y en tu propia casa. Tú tienes la vacuna en tus manos. Si la tuvieras para el mundo, ¿te la quedarías para ti mismo? Estoy segura de que no. Comparte esa vacuna, que sepas que es un bien y compártela con el mundo. En especial con tus hijos. Soy Linda Masri, Educando con Conciencia. Sígueme en mis redes. Gracias. 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 Gracias.